La historia política de México está tristemente deshecha en lo moral por el asco en que se convirtió el hecho de que el gobierno federal que concluyó su función el 30 de noviembre de 2018 convirtió la matanza y después la desaparición de los cadáveres de los 43 estudiantes cobardemente asesinados por policías del estado y de los municipios aledaños a Iguala, allá en Guerrero. Nadie duda que el negocio de las drogas estuvo y persiste involucrado en el hecho. Pero lo que no admite ninguna clase de perdón fue la forma en que el gobierno federal se involucró en la matanza, un asunto que no era de su nivel, pero ahí fue, se involucró. ¿En defensa de quién o de quiénes? Las evidencias fueron surgiendo y se fueron confirmando. Pero ¿quién dio la orden? Eso quizá estamos a punto de saberlo ahora en el actual gobierno federal.